¿Recuerdan la teoría loca del soporte renunciado que teníamos? Pues hoy, dentro del juego, ya tenemos dicho soporte. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Vamos a ver todas las noticias y todas las filtraciones que se vinieron con el último mantenimiento. Desgraciadamente no son muchos, porque parece que a Konami ya le está encantando no decir nada o juntar todo. Tratar de dar lo menos de información posible. Pero bueno, tenemos nueva estructura Tozan Illusion. La cual muchos opinan que no debería ser considerada una estructura EX. Pero bueno, aún recuerdo cuando hablé sobre esta fusión, varios me dijeron que no podía salir porque era muy poderosa. Que le dio muchos problemas al TSG, pero como siempre digo, no es el TSG esto. Así que no sentía que fuera a ser tan poderoso. Y parece ser que efectivamente, digo, todavía hace falta testear un poco más. Pero pareciera que la estructura, incluso con una habilidad muy buena que facilita la invocación tanto de esta fusión como del ritual, pues no está haciendo mucho. Pero bueno, luego les subiré el video del deck. Así que no olviden suscribirse y activar el botón de la campana para no perdérselo. Y también ya que ya están por ahí, no olviden dejarle el buen like a los videitos. Si les está gustando, eso apoya muchísimo al canal. También en compartirlo, por supuesto, antes de que el renunciado se los chupe. Ya saben que a este güey le gusta chuparse todo. Ya en directo lo estuvimos probando, seguramente lo seguiremos probando. Pero sí, ya este incluye la nueva fusión. También la carta de polimerización para los renunciados. Y además, dos nuevos monstruos. Muy, muy buenos. Este se cambia su nombre a ídolo de los mil ojos. Muy importante para la habilidad. Y este básicamente es una hand trap. Y bueno, ese efecto en sí es robarle a un monstruo al oponente. Equipárselo a uno de tus renunciados como si fuera su propio efecto. Y como es efecto rápido, lo puedes activar dentro de un oponente también. Y todo es desde la mano. Muy buena, buena hand trap. Y una hand trap que se recupera a sí misma. Y bueno, si quieren ver todo lo que trae la estructura, pueden irse a la tiendita y listo. Pero sí, esto es lo más importante. Vale, hablando de la habilidad. Nuevas habilidades añadidas. Ilusión de mil ojos para Pegasus. Una vez que invocas a renunciado cuatro veces mientras juegas como Pegasus. Ojo pueden hacer a contra en NPCs, no hay ningún problema. Y lo que hace la habilidad es, si tienes el ídolo de los mil ojos. Como dije, el otro wey se cambia su nombre. Entonces, perfecto. Se puede activar con él. Devuelve una carta de tu mano a tu deck. Y coloca ya sea una carta de mágica ritual de ilusión negra para hacer el ritual. O polimerización para hacer la poli. Y luego puedes añadir un renunciado a tu mano desde el deck. Entonces, básicamente es un más uno. Porque nada más estás realizando una sola carta para sacar dos. Vale, la otra opción es devolver un monstruo de tu mano o el campo al deck. Y jugar un Big Kuribox. Es una fusión, es nada más un Vanilla. Entonces, no es la gran cosa. Pero te podrá servir ya sea, pues, por su nivel o por su ataque. Y recuerden, es una invocación extra. Entonces, te podrá servir para hacer otras cosas como un Link. Vale, lo único malo de esta habilidad es que te restringe demasiado. Solamente podemos usarla si los únicos monstruos del deck principal son al menos 10 monstruos de tipo lanzador de conjuros de nivel 1 o monstruos con renunciado en su texto. Entonces, estamos muy, muy, muy restringidos. Pero bueno, ya que les muestro el deck, van a ver que si hay buenas opciones de tipo lanzador de conjuros nivel 1. Y bueno, otros detalles de noticias es que ya han puesto el modo de legado dentro de salas. Pero, como ya esperábamos, iba a ser como unos turboduelos. En donde no podemos hacer una sala de puntos y aparte hacer duelo de legado. Entonces, únicamente se puede hacer salitas con 30 personas. Pero bueno, ya es una muy buena opción. Ya podemos hacer torneitos. Pero veré cómo implementar esto. Obviamente, sin usar la sala de puntos, pues, a ver cómo nos va. Pero sí, para torneos, ya saben, links del Discord en la descripción. Y una última noticia es que agregaron en el catálogo de cartas a el héroe elemental Shining Flare Wingman. Muy bien, porque había muchos jugadores de héroes que no pudieron obtener esta carta en sus eventos. Y pues, que con las nuevas habilidades ya era más sencillo sacarlo. Ya son más útiles. Entonces, pues sí. Una muy buena forma de conseguirlo. Ya nada más, si no les sale por aquí, tienen que esperarse 8 horas para que se respawneen las cartas. Y a ver si salen. Nos pasamos entonces a las filtraciones. Primero, carta SR, atributo de gravedad. Carta continua. Dice, todos los monstruos que pueden atacar, deben de atacar a monstruos con el mismo atributo. Si es que los hay. Ahora aquí, corríjame si me equivoco, pero creo que es más como una protección. Simplemente es, si no hay monstruos del mismo atributo, no pueden atacar los monstruos. Entonces, básicamente, protegiendo a todos tus monstruos. Entonces, por ejemplo, con cartas que pueden cambiar de atributo. La carta que precisamente acaban de dar, que también es atributo no sé qué. Atributo camaleón, creo que es. Puede estar cambiando los atributos a tu oponente. Y ya con eso, evitar que te pueda atacar en algún momento. Aunque ahora que la leo mejor, más bien creo que es que está obligado a atacar cuando hay un atributo del mismo. Pero parece que si no lo hay, entonces puede atacar a quien sea. Ni idea. Pero bueno, ustedes corríjanme en los comentarios cómo es esta carta. Y pues al final creo que es una carta de anime. Tal vez por eso no está tan bien escrita, pero bueno. Y bueno, parece que estas imágenes dan a entender que es para el arquetipo de los poseídos, los familiares, pues. Ya que precisamente en la imagen se ve y pues todos ellos son de atributos. Tienen diferentes atributos. Entonces, es posible que tengamos más soporte de ellos. Creo que lo único que hace falta son los links. Así que esperemos que vaya saliendo pronto. Y bueno, no sé si lo dije, pero esto sería para el PvP. Seguramente en unas horas lo veremos ya disponible. Y la última filtración es acerca de fuerza de espejo. Ojo, tomen esta filtración con un granito de sal. Ya que yo no tengo la información. No puedo corroborarlo. Pero parece que hay un nuevo archivo de audio que dice Miller Force. Entonces, es muy posible que sea para la carta de Mirror Force para cuando tenga una animación. Muy parecido a la animación de Renaza el Monstro. Lo que nos da a entender que es posible que esta sea la carta de aniversario. Pero se me haría un poco raro. Porque la verdad es que no es que sea tan poderoso. Digo, tampoco Renaza el Monstro tan tan poderoso. Pero sí, no siento que esta merezca tenerla limitada a uno y todo eso. Digo, animación por supuesto que sí. Pero limitado a uno, no siento que sea lo óptimo. ¿Por qué? Porque es muy lenta. El oponente tiene que atacar. Y ya hoy en día existen muchas formas de limpiar. Ya lo habíamos hablado desde antes. Entonces, debido a eso, pues te la quitas muy fácil. Por supuesto, si logra pasar. Pues es algo que tal vez tu oponente no se pueda recuperar. Pero pues también tenemos fuerza de espejo agante. Que prácticamente es lo mismo. La única diferencia es que es únicamente cuando ataca directamente. Y por supuesto, que regresa al deck. Entonces, pues, una cosa por otra. Pero bueno, una carta que ya esperábamos desde hace tiempo. Y ya está a punto de salir también el personaje de Revolver. Lo más probable es que sea desbloqueable a partir de finales de Enero. Entonces, pues de una u otra forma tiene que salir esta carta. ¿Qué mejor forma que con la caja de Enero o en el aniversario? Y eso sería todo por este video. Díganme ustedes qué opinan en los comentarios. ¿Creen que sí van a sacar esta carta de Mirror Force? ¿Creen que es muy poderosa? Los estaré leyendo. Por mi parte, eso será todo. Muchísimas gracias por haber visto este video. Ya saben que para correr que ver cosas, noticias, filtraciones acerca del juego. Están en el canal correcto. Nos vemos en la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!